El Pueblo Pescador El Pueblo Pescador, muy pintoresco, muy típico Dentro de una hora van a empezar a entrar los barcos Entonces veremos como sacan las redes del agua Que como no pueden acercarse mucho a la playa porque hay poca agua Entonces con bueyes van sacando las redes Y las mujeres los ayudan y van, mientras se van los barcos afuera Las mujeres arreglan las redes de los pescadores El cual la gente vive todavía como hace muchos siglos Los hombres que salen a pescar temprano a la mañana Se visten con trajes típicos, unos sombreros largos de lana Que usan como bolsillo en el cual le ponen cigarrillos, fósforos Y las mujeres tienen enormes polleras, muy anchas, estableadas Con por lo menos siete enaguas abajo Por lo menos así cuenta la historia La historia cuenta que las solteras tienen siete enaguas Y que se le van agregando una enagua cada año que están casadas Son las diez de la mañana, los barcos pescadores ya han salido Salen al mar, vuelven a la tarde Y poco a poco van sacando las redes de adentro del mar con bueyes Es pintoresco, es tradicional Dejan los pescados afuera para que se sequen al sol Hay langostas, centolla Y un paisaje que ustedes acaban de ver y que es increíble Y un paisaje que ustedes acaban de ver Y un paisaje que ustedes acaban de ver Y un paisaje que ustedes acaban de ver Este es el grupo de danzas y cantares de Mar Alto de Nazaret Van a empezar con un baile que se llama No te vayas al mar Antonio Que es la mujer que le pide a su marido Que reniegue del dinero, que no vaya más al mar Para salvar a su familia Ahora los vamos a ver No te vayas al marido, que no vaya más al marido No te vayas al marido Gracias por ver el video La vida de la vida Uno sigue dando vuelta y al final siempre se encuentra en exactamente el mismo lugar Y si no, miren La vida de la vida 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 La vida de la vida